El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está trabajando muy duro para levantar la empresa Pemex y al mismo tiempo por la soberanía energética nacional. Ante la inflación que se vive a nivel mundial, el gobierno de la república aplica estímulos a los combustibles en todo el país. Y esto ayuda de manera directa a los bolsillos de todos los mexicanos. Ante esta situación, el presidente de la república busca a toda costa bajar el precio de los combustibles. Pero para que esto suceda, se tiene que procesar todo el petróleo en México y no depender más de los Estados Unidos. El presidente de México ya tiene el plan idóneo en el que Pemex está trabajando para ofrecer el combustible a precios accesibles. Actualmente, se están modernizando las refinerías con las que ya cuenta el país, así como la refinería Olmeca que se construye en Dos Bocas, Tabasco o México. Se encuentra en su última etapa para que a finales del año 2022 y a principios del 2023 empiece a procesar el primer barril de combustible. La refinería DIRPAR, ubicada en Texas, Estados Unidos, otra refinería clave que ayuda de gran manera al plan del presidente, ya que actualmente es la nueva mina de oro de México, en la que se procesan miles de barriles de petróleo mexicano por día. DIRPAR tiene una capacidad de almacenamiento de 340.000 barriles por día, está integrada al complejo petroquímico de Shell y cuenta con una capacidad logística para comercializar el producto por buque, por ducto y por tren. Su capacidad de producción es de 131.000 barriles de gasolina, 89.000 barriles de diésel y 21.000 barriles de turbosina, así como 61.000 barriles de otros combustibles. Fue un gran acierto del presidente Andrés Manuel López Obrador, la adquisición de este gran complejo petrolero en el extranjero. DIRPAR ya está enviando gasolina a México a través de grandes carrotanques, y recientemente el titular de Pemex, Octavio Romero Oropesa, hizo un importante anuncio al respecto, donde mencionó que se está rehabilitando un gran ducto desde la refinería DIRPAR en Texas, hasta conectarse con los depósitos de la refinería de Cadereyta en Nuevo León, México. Ya estuvimos en la mañana en la de Santillo, en la de Santa Catarina, ahora estamos aquí en la de Cadereyta, que es mucho, muy importante, porque aquí se atienden 42 municipios de Nuevo León y 7 estados de la República. Echamos a andar un ducto que viene desde Bronsville y va a llegar aquí a Cadereyta, y eso nos va a permitir introducir combustible al país de manera mucho más eficiente y mucho más barata. Con esto nosotros vamos a asegurar todo el abasto de las terminales y de la zona de influencia que tenemos. Estamos muy contentos, toda la gente de este sistema que viene desde Bronsville, pasa por Reynosa y llega aquí a la terminal de Cadereyta, que recientemente hemos abierto cuatro sistemas más estratégicos. En algún momento, en los próximos meses, de Bronsville, vamos a estar enviando las gasolinas de DIRPAR para que entren a través de este ducto. El plan del presidente de México va avanzando por un buen camino, y ante esto, el presidente sigue firme ante los obstáculos que se le van presentando. Que el año próximo podamos procesar toda nuestra materia prima y no comprar gasolinas ni diésel, porque muchas refinerías se pusieron en venta, por eso compramos la de DIRPAR o la parte de las acciones, porque fue una buena compra. O sea, este año prácticamente ya se obtiene lo que se destinó para comprarla, porque ahora refinar es un gran negocio. Entonces, dejaron de invertir en refinerías y ahora es un doble problema, porque hay que sacar petróleo. Bueno, ya hasta ayer estaba yo leyendo el señor Buffett, de estos multimillonarios, ya están de nuevo invirtiendo en petróleo. Entonces, no sólo hay que extraer petróleo para cubrir la demanda, sino que hay que refinarlo, porque no se le puede poner petróleo crudo a los carros. Entonces, nosotros tenemos posibilidad de refinar toda nuestra materia prima en el 2023, el año próximo. ¿Por qué el año próximo? Porque vamos a tener ya completamente terminadas las obras de modernización de las seis refinerías que existen. Hemos invertido desde que llegamos como 40, 50 mil millones de pesos. Fue también un acierto, porque si las hubiésemos dejado como estaban, pues estaríamos procesando 20 por ciento de su capacidad de estas refinerías. Las encontramos en 30 por ciento de su capacidad y las tenemos al doble, al 60. y las vamos a llevar a más de 80 por ciento de su capacidad, cambiando plantas, todo lo que hemos invertido. Tenemos la de Deer Park, que tiene capacidad para procesar 340 mil barriles de petróleo crudo y produce gasolina y diésel. Esa refinería no produce combustible, por ejemplo, que eso es bueno, porque el combustible es más barato y más contaminante. Vamos a iniciar la etapa de arranque de la refinería de Dos Bocas. Yo estimo que para el año próximo ya estemos produciendo. El sistema de petróleo, cawónico quenym cadenco a montage la escena de dos Se aparte de la frense a desaturnación, ¿ caught up? La frense a desaturnación. La frense a desaturnación. Los minutos cancelled se함. Los carros�icos en el esquema, los puntos problemáticos de las tribunanales. life откursados en undeva parляются. ¡Gracias!